Este es el sabor de los serranitos Compadre Marco Rodríguez Démele esa guitarra Démele, 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 démele ¿Por qué no me das tu amor para mí? Si me dieras tu amor Yo sería feliz ¿Por qué no me das tu amor para mí? Si me dieras tu amor Yo sería feliz No me digas que no corazón No me digas que no por favor No me digas que no corazón Porque me mata el dolor No me digas que no corazón No me digas que no por favor No me digas que no corazón Porque me mata el dolor Dioselina su escum No me digas que no No me lo digas Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y otra vez Dime que no me quieres Pero dime de frente Te esconde y le da pena Y me miras o mientes Dime que no me quieres Dime que no me quieres Dime que no me quieres Pero dime de frente Te esconde y le da pena Te esconde y le da pena Y me miras o mientes Y me miras o mientes No me digas que no corazón No me digas que no corazón No me digas que no por favor No me digas que no corazón Porque me mata el dolor Y este es el verdadero sentimiento Y este es el verdadero sentimiento De los serranitos La nueva integración No me digas que no corazón No me digas que no por favor No me digas que no corazón Porque me mata el dolor No me digas que no corazón No me digas que no por favor No me digas que no corazón Porque me mata el dolor